Hola señora Grace León, la tenemos visitando las oficinas de Stem Vida, Stem Foods, así que le damos la bienvenida. Estaba hablando yo con la señora Grace y me está contando una historia muy interesante que decidimos que es bueno que todos ustedes la oigan. Mi nombre es Grace León y yo tengo una amiga, una amiga de muchos años, que ella me empezó a hablar de este producto. Me dijo que una amiga que conocemos en común tenía cáncer. Entonces ella empezó a tomar este producto y se empezó a sentir bien. Entonces a mí me entró la curiosidad, ¿verdad? Y le dije, y siempre le decía, y vamos, y vamos. Le decía, vamos. Y este, no pues cuando quiera, pero le habían dicho que era muy caro el producto. Le habían dicho que era muy caro. Entonces yo dije, bueno, yo hago el sacrificio, ¿verdad? No importa. Yo lo hago. Y yo un día de la nada, vamos por el producto, vamos por el producto. ¿Cuál fue la sorpresa de nosotros? Que no era tan caro como nosotros creíamos. ¿Y cuál producto? ¿Cuál es el nombre? Este es el nombre de la compañía, de la nombre de la compañía Stem Vida, Stem Foods. Este es el producto, el este. El Stem Alive. El Stem Alive. Ok. Y lo empecé a tomar, bueno, compré todos los productos y empecé a usar ese. Y lo primero que noté es que yo tenía problemas crónicos de insomnio. Toda mi vida tuve problemas crónicos de insomnio. Y lo primerito que noté que me arregló ese problema. Ahora yo me acuesto y Dios mío, hasta otro día. Ay, qué lindo. Bien a gusto. Otra cosa que he notado, tengo, es mi segundo frasco que me tomo. Me he sentido más joven. Yo tengo, voy a cumplir este año, 73 años, y se los juro que me siento como de 30 años. Me siento con una energía tremenda. Y apenas estoy empezando esto y yo pienso que no va a ser nada para lo que el producto va a ser por mí. Y estoy muy agradecida con este. Y yo se lo recomiendo a toda la gente que me está mirando, que empiece con un frasco. Y lo que yo diga no es nada para lo que ese producto puede hacer por él, por las personas. Muchas gracias. Y tenemos los otros dos suplementos también. Dice que compró todos los suplementos. Sí, compré todos. Sí. Y este... ¿Cuáles son los otros dos? Los otros, uno es para... Stem Lever y el Stem Reduce. Y el Stem Reduce. Yo compré todos los productos porque... ¿Los está tomando los tres o todavía no ha empezado con los otros? Empecé, empecé, pero me di un tiempo. Voy a empezar otra vez con ganas porque mi gol es perder peso. Sentirme bien y perder peso. No para nadie, para mí misma. De sentirme bien, de ponerme la ropa, de sentirme contenta, de sentirme healthy, de sentirme saludable. Empecé como consumidora. Pero la conocí hoy y me está diciendo que usted se hizo distribuidora. Entonces cuéntenos ese proceso. Porque eso es nosotros lo que le aconsejamos a la gente siempre es que empiecen como consumidores. Porque nosotros estamos enamorados del producto, le tenemos gran confianza, gran fe. Sabemos que es una calidad increíble. Entonces queremos que todo el mundo empiece como consumidor. Pero ¿se hizo la transición a distribuidora? Cuéntenos. La segunda vez que vine, la segunda vez es cuando, la primera vez que vine, sí estaba muy excitada, pero ya tomé el producto más excitada todavía. Porque entonces dije, pues es una cosa que uno le hace bien a las personas. Y como yo le digo, lo que yo le diga a una persona lo que hace el producto, no es nada. La persona lo tiene que tomar para darse cuenta, porque en cada persona hace algo diferente. El producto trabaja donde usted lo necesita, no en lo que usted quiere, sino lo que usted más lo necesita. Como yo, para mí el sueño, haberme arreglado el insomnio, para mí eso no tiene precio. No tiene precio. Gracias. 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 Gracias.